Creo que es terrible lo que me pasa a mí en lo personal y a mi familia, que somos 15 hermanos. Ir al supermercado o ir a comprar implica que no nos importa quién nos gobierne, sino el resultado. Lo que ganamos no nos alcanza. Mis vecinos, que son macristas, opinan que debo darle tiempo, que debo que vivía en un mundo de fantasía. Lo único que sé es que ese mundo de fantasía me permitía vivir de una manera buena, honesta, tranquila. Sabía que iba a la verdulería con 100 pesos y traía dos bolsas de vegetales y ahora sé que no compro ni media bolsa. Me parece que hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y que se pongan las pilas. Y la verdad me gustaba más el anterior. Yo que soy un trabajador, trabajo en una fábrica, aumentos de precios, cosa que a nosotros los trabajadores nos complica demasiado. A los que cobramos un sueldo básico, la verdad que nos complica demasiado este gobierno con las cosas que ya empezó a hacer, lamentablemente. Todo muy caro, carísimo todo. La verdad que una devaluación que no esperaba. Todavía es muy reciente como para emitir una opinión. Creo que ha hecho cosas interesantes y otras cosas que me parece que todavía hay que ajustar, ¿no? El tema de los precios realmente es una estampida importante y la gente lo está sintiendo y lo estamos sintiendo todos. Así que, bueno, esperemos que esto sea pasajero y que sea los próximos meses y la cosa se acomode, ¿no? El balance por ahora no es muy favorable, ¿no? Porque siendo que ya con la devaluación que hubo, o sea, mi sueldo bajó cerca un 40% y la verdad que se siente. Todo aumentó. ¿Qué balance puedo hacer? ¿Malo? No, no, no me gusta. No aumentaban así las cosas como están aumentando ahora. No estaba de acuerdo con un montón de cosas el otro gobierno, pero de este, menos.